Y hablábamos la vez pasada de que ahora hay estas encuestas que ayudan mucho y si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida del cliente, salen bien, resultan y así se sabe quién es quién. ¿A quién quiere el pueblo? Porque la pregunta es, ¿conoces a fulano, a mengano, a perengano, hombre o mujer? Sí, no, ya se ve quién es más conocido. Luego, ¿qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Y luego, ¿qué tan cercano es a la gente? Mucho, poco, nada. Nada. Es honesto, mucho, poco, nada. Y ahí va saliendo. Y luego, ¿te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Sí, no. ¿Quién sabe? No contestó. Entonces, ahí se sabe. Esos son muy buenos instrumentos. Todos. Y qué bien que vayan saliendo. Todos. Miren, el reforzado. No lo pones en grande, esta. Es que no se puede ocultar la realidad. Supuestamente, estaba yo cayendo. Supuestamente, ¿no? Yo creo que esta la hicieron por las lomas en Polanco, en la del Valle. 58 de aprobación, 36 en contra. Y ya subí. Esto fue en diciembre. Y en mayo, 62, 32. Seguramente, ya que ya fue en Iztapalapa. Y en Tabasco, en Oaxaca, en Sinaloa, en todo el país. Bueno, pero, este, me da mucho gusto y le agradezco de todo corazón al pueblo, porque vaya que nos atacan. Se puede probar, técnica, científicamente, el país para que puedan importarse alimentos. Y estos acuerdos que ayudan con productores, con comerciantes. Porque es un fenómeno mundial. En efecto, hoy se dio a conocer el dato del Inegi. Sí, es una inflación anualizada del 7.8. 7. 7.68. 7.68. 68. Nosotros pensamos que vamos a ir bajando. No son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5. Y, en general, todos los países están enfrentando de inflación. Porque sí, primero fue la pandemia y luego la guerra. Y esto afectó mucho el mercado mundial. Nuestras más sinceras y afectuosas, cariñosas, felicitaciones a las mamás, a las que están en nuestro país, a las que están en el extranjero, a las que todavía nos acompañan, a las que ya se fueron, se nos adelantaron. Pero las recordamos siempre con mucho cariño. Muchas felicidades a todas. A las que están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos, a las que están enfermas o están preocupadas por sus familiares enfermos, a las mujeres humildes, pobres, de todas las comunidades, de todos los pueblos, a las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres, a todas las mamás. Es, desde luego, lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas y hay ya un personal atendiendo de manera especial este crimen, ahí en Cozalaecaque, Cozolia, sí, pero así se le llama allá, Cozolia. Ahí me he quedado a dormir como dos veces. Ahí pasé cuando el éxodo por la democracia, hace más de 20 años. Es una gente muy buena, pero ahí, desgraciadamente, en los últimos tiempos ya han habido otros asesinatos, dos feminicidios. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora. Entonces, no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo del espacio aéreo, actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esta obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, para hacer una especie de Santa Fe, un negocio inmobiliario. inmobiliario. Entonces, tenían que decidir cerrar el actual aeropuerto, y no sólo el actual aeropuerto, hablo de 166 millones de mexicanos, porque son 126, de acuerdo al censo, que viven en nuestro país, y 40 de origen mexicano que están en Estados Unidos. Entonces, que muchas gracias por todo el apoyo que recibimos, sus familiares que están en México, están recibiendo más de 50 mil millones de dólares de mexicanos que viven, trabajan honradamente en Estados Unidos, se los agradecemos mucho, que vamos a seguir también defendiéndolos para que no haya maltrato, discriminación, que no nos vamos a quedar callados, si una autoridad en Estados Unidos, un partido quiere agarrar a los mexicanos o a nuestro país como piñata, no se va a permitir, ya le mandamos a decir de manera respetuosa a uno de Texas, que hablaba de invasión, mandamos a decir incluso aquí se transmitió el corrido de los tigres del norte, ese que dice yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, y somos sino más como dice el corrido igual de americanos que los que viven o nacieron en Estados Unidos. Esta empresa Vitol es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo dio sobornos a funcionarios de Pemex y lo declararon en un juzgado de Estados Unidos que habían entregado sus sobornos en México y fueron sancionados en Estados Unidos. Entonces vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. No sé exactamente la cantidad pero hoy vamos a informar y la instrucción que di es de que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa. Que hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes la Secretaría de Defensa Nacional la Secretaría de la Marina las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se acordó entre otras cosas que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que en un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al Aeropuerto Felipe Ángeles y se traslade en todas las operaciones de lo que es la carga internacional porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana de bodega y de distribución esto es que antes de que termine el año todos los vuelos de carga internacional doméstica y charters ya estarán operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles las aerolíneas ofrecieron y lo darán a conocer ya a detalle en las próximas semanas que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el Aeropuerto Felipe Ángeles si más no recuerdo el 15 de agosto Aeroméxico a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más y así también las otras dos aerolíneas acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos ya sea por arrendamiento por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos igualmente se combina con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido sino que se van a respetar fíjense el querer desacreditar lo que debería de ser un orgullo para todos el que se hizo un aeropuerto en dos años y medio que costó la mitad de lo que tenían programado y eso pagando cien mil millones de pesos a las empresas a las que no se les quedó a deber un centavo nos ahorramos ciento veinticinco mil millones de pesos deberían de estar contentísimos todos pues de ese ahorro estamos financiando la mitad del Tren Maya sin deuda hecho por mexicanos hay países que presumen de manera legítima porque hacen grandes obras en muy poco tiempo mandan hacer campaña de publicidad de esas obras que hacen hospitales en un mes en dos meses en tres meses esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos ah pero la sopilota se ha encargado o quieren menospreciar lo hecho por los mexicanos por todos de eso hablamos con el embajador que dicho sea de paso es una persona respetuosa que en Salazar seguramente no le va a gustar a otros que yo diga que el embajador de Estados Unidos es respetuoso a veces fíjense hasta donde se llegó hay más entendimiento afuera de diplomáticos y políticos de otros países que de los internacionalistas de nuestro país estaba yo viendo también uno que fue embajador con Calderón Zarucán no 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 pero también como el caso de Jorge Ramos los entiendo es que Zarucán estuvo en el fraude del 2006 apoyando al cuñado de Calderón hay un documental que hizo Mandoki y lo entrevistan a él con unos especialistas estadounidenses y estos internacionalistas conservadores como Zarucán y otros es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía y es cierto se sostuvo que no se han girado invitaciones a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie entonces vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante histórico ¿a quién no les gusta esto? pues a los que quieren la confrontación ideológica política los que no pueden superar de que ya vivimos en otros tiempos que hay que dejar atrás agravios hay que pensar hacia adelante ya están como los que sostienen con todo respeto lo digo que ni perdón ni olvido yo sostengo olvido no perdón sí ¿por qué no nos vamos a reconciliar? se está impulsando toda la región del Istmo de Tehuantepec con los dos puertos con Salina Cruz con Coatzacoalcos que se están ampliando modernizando y también con la reparación de la vía del ferrocarril incluso con la ampliación del ferrocarril del Istmo hacia Guatemala y hacia Palinque en total son mil kilómetros de modernización de vías férreas en el Istmo de Tehuantepec y los puertos y se está trabajando con ese propósito hay en proceso ya se tienen las tierras alrededor de tres mil hectáreas para diez parques industriales de modo que hay la posibilidad de que esta cooperativa de que este grupo pueda participar es cosa de que se pongan en comunicación aquí vamos a ayudar con Rafael Marín Mollinedo que platiquen con él eso es lo que podemos comentar hacemos una recapitulación como nos lo ha instruido el presidente cada informe de cero impunidad que hay nueve casos este año que hay 19 detenidos o buscados y que al momento hay 16 vinculados a proceso penal siguiente es el caso de estos nueve compañeros y compañeras empezando por José Luis Gamboa Arenas donde ya hay un detenido y está identificado otro segundo coautor material el caso de Margarito Martínez que hay diez detenidos y vinculados a proceso penal el caso de Lourdes Maldonado que hay tres detenidos mismos que están vinculados a proceso penal es el caso de Ever Fernando López Vázquez de Salina Cruz que están dos vinculados a proceso penal que fueron detenidos es el caso de Juan Carlos Muñiz de Fresnillo que hay un detenido y está vinculado a proceso penal el caso de Armando Linares hay dos órdenes de aprehensión plenamente identificados el autor material y el autor intelectual y está pendiente su ejecución evidentemente hay una labor muy importante de búsqueda para poderlos detener pero al momento no se han ejecutado las órdenes de aprehensión y son los dos casos que comentamos hace unos momentos sería sería cuánto recordando que la política de cero impunidad instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador participan todas las instituciones la Secretaría de Defensa Nacional la Secretaría de la Marina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana todos los secretarios de Seguridad del país los fiscales generales la Fiscalía General de la República y también la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia buscando que no haya crimen que no tenga un castigo y que la justicia llegue siempre a cubrir estos eventos es cuanto la comunicación con los padres de Deban y Escobar pues ellos mencionaban que tienen desconfianza ya en las instituciones solo por último ya me reuní con ellos este ahora en la mañana gente muy buena muy buena un maestro su esposa y pues como padres están muy dolidos desechos y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León y vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también porque ayuda mucho la transparencia y la denuncia y la crítica entonces este que no hay impunidad y que este se pueda siempre hacer justicia nosotros tenemos esta sección en donde se informa que no hay crimen sin justicia ser corrupción cero impunidad sea quien sea entonces vamos a estar atendiendo este caso a informar sobre la situación que se presentó en Tumbiscatío Michoacuán de conformidad a las instrucciones del presidente y a lo mencionado el día de ayer en la conferencia de prensa adelante por favor bien mencioné que con trabajos de inteligencia ahí en el área de Michoacán se destinó una fuerza del 65 batallón de infantería con 5 vehículos y 35 elementos para que el sábado 7 de mayo hicieran un reconocimiento aquí vemos esta parte sur del estado o en esta parte que se identifica como la nolasca francisco villa capoán del río aquí realizaron operaciones estos elementos del 65 batallón de infantería logrando detectar un laboratorio clandestino y cuatro plantillos de marihuana que en conjunto hacen una extensión de 7 mil metros cuadrados se siguió realizando operaciones tratando de explotar esa información o la generación de inteligencia que se había dado y el día 10 cuando están realizando actividades y se hacen un movimiento para trasladarse a otras áreas reconocerlas y posteriormente trasladarse a sus instalaciones ubican dos bloqueos aquí un primer bloqueo en Potrerillo de Coria que este lo ese gente desarmada no había personal armado ahí ningún civil armado y lo rodean y siguen su camino posteriormente en cuatro caminos vuelven a ubicar a otro otro bloqueo de la misma manera de este personal desarmado ahí también este lo evaden al ver que no no representaba un peligro nosotros decidimos ayudar aquí está el director general de la comisión del agua Germán Martínez decidimos apoyar de inmediato para que no se padeciera de falta de agua en esta temporada difícil se han llevado a cabo acciones conjuntas con el gobierno del estado y también me tocó hablar con los empresarios de Nuevo León lo ha hecho el gobernador y ellos han ayudado han aportado una cantidad importante de agua y se ha aplicado una estrategia que considero efectiva se ha manejado bien el problema esperando esperando que se tenga abasto de agua suficiente una vez que se termine la presa libertad y otras acciones que tiene contemplado el gobierno del estado el tratamiento del agua y que pasemos estos yo optimistamente pienso dos meses porque ya viene la temporada de lluvia y hasta ahora vamos bien se pensaba que iba a complicarse la situación que se iba a agravar la situación no quiere decir de que no haya problema de abasto de agua sino que porque en los últimos tiempos se afectó mucho la imagen de las maestras de los maestros eran y siguen siendo desde luego muy queridos muy respetados y hubo una campaña majadera en contra de las maestras de los maestros porque se tenía como propósito ese era el fondo la privatización de la educación entonces había que descalificar la educación pública y echarle la culpa del atraso educativo a las maestras a los maestros se actuó de manera muy ruin entonces se buscó estigmatizar a los maestros maestros y maestras que no cumplían revoltosos y esa fue la tónica durante el periodo neoliberal con el propósito de privatizar la educación yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada el que tiene para pagar una escuela privada este es su derecho pero hay millones de mexicanos la mayoría de los mexicanos que no tienen para pagar colegiaturas y el estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares la educación no es un privilegio es un derecho del pueblo es lo mismo que la salud